Soy Nati Botero y amo transformar mis sueños en proyectos que se hacen realidad. Quiero cambiar mi mundo y el de los que me rodean, impactando positivamente. Y la verdad, todo es más fácil, porque tengo las herramientas que responden en mi día a día y en el de mis emprendimientos. Mi HP Pavilion y mi HP Tank responden cuando necesito que me respondan. Son más eficientes que yo. Amo lo que hago y amo emprender, por eso soy un HP Lover. ¿Y tú? Amo.